Hola, preciadas dorkas del norte de Tamaulipas, soy su amiga César Alvarado Sembletes y me siento muy feliz de estar con ustedes en esta capacitación número 4 con nuestro hilo color rojo, que es hoy el color rojo, para hablar acerca de la abnegación en esta gran frazada que está aquí. Estamos tejiendo para poder dar amor y cubrir al mundo del poder que tiene el amor, el servicio, la compasión, todo aquello que hemos estado aprendiendo en estas capacitaciones para compartir del gran amor de nuestro Dios maravilloso. El objetivo de hoy con nuestro hilo de la abnegación o el sacrificio es conocer que el verdadero servicio muchas veces requiere un sacrificio. Así que mis queridas amigas, el versículo de hoy clave es Romanos capítulo 8 versículo 32. Así que vamos a buscarlo en la Biblia. Romanos capítulo 8 versículo 32. Y en este versículo vamos a encontrar el hermoso sacrificio que Dios Padre hizo por cada uno de nosotros. Leemos. El que no es catimón y a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué es la abnegación? La abnegación o el sacrificio es la renuncia voluntaria, yo lo decido, a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de las otras personas. Y es lo que nuestro Dios hizo con nosotros. Dio a su único hijo en favor de todos, cada uno de nosotros. Y en la Biblia encontramos hermosos versículos que podemos repasar como Dorcas para entender esa hermosa abnegación. Y vamos a buscar Marcos capítulo 10 versículo 45. Vamos a leerlo. Ese Dios maravilloso que lo menos que podemos hacer como Dorcas, como hijas de Dios, es ir y poder dar ese servicio abnegado como Dios, como nuestro amado Jesús lo dio. Efesios 5.2. Muy lindo este versículo también. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Juan 15.13. Mi libro favorito de la Biblia. Juan 15.13. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Marcos 8.34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos le dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muy bien. Mis queridas Dorcas, nosotros seguimos a Jesús. Otro versículo más. Lucas 6.35. Amad pues a vuestros enemigos, que no es nada fácil, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, porque somos Dorcas y no miramos con los ojos humanos, sino los ojos de Dios, mis queridas Dorcas, aunque nos parezca difícil e imposible. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para los ingratos y malos. Chulada de Dios. Elena G. de Juay, como hemos visto también en estas últimas capacitaciones, ella también escribió acerca del sacrificio y de la abnegación, y parece tan interesante lo que ella escribió. Bueno, el que procura, lo voy a leer, el que procura obtener conocimiento para poder laborar en favor de los ignorantes que perecen, desempeña su parte en cumplir el gran propósito de Dios para con la humanidad. En el servicio abnegado para beneficiar a otros, alcanza el alto ideal de la educación cristiana. Educación cristiana, página 481. En el deseo de todas las gentes, ese es mi libro favorito después de la Biblia, el mandato de todas las gentes, página 631, párrafo 3. El mandato de amarse unos a otros tenía nuevo significado a la luz de su abnegación. Toda la obra de la gracia es un continuo servicio de amor, de esfuerzo desinteresado y abnegado. Otro más, en mente, carácter y personalidad, página 103. Pueden llevar un rayo de esperanza a los vencidos y desalentados. Su amor abnegado, manifestado en actos de bondad desinteresada, ayudará a esos dolientes a creer en el amor de Cristo. ¡Qué hermoso! ¿Cuántas gemas podemos encontrar en el espíritu de profecía hablando del sacrificio y de la abnegación? Bueno, sabes, mi querida Dorcas, hay una población muy vulnerable que como Dorcas tenemos que ayudar. Una población que necesita y pide a gritos de nuestra ayuda. Y ellos son los adultos mayores y los adultos también con discapacidad y las personas con algún tipo de discapacidad. Estos son los grupos más vulnerables y nosotros necesitamos ayudarlos porque la población del mundo está envejeciendo. Y bien, este COVID ha matado a varios de ellos, aún así la vejez se está prolongando un poco más por la tecnología, los adelantos médicos y todo aquello. Pero quiero leerte esto de la especialista de personas mayores de las Naciones Unidas, Catalina de Bandas, que dice Una vida más prolongada se asocia con un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, deficiencias físicas y cognitivas. Hay casi, fíjense, esto es bien interesante este dato, 250 millones de personas que tienen una deficiencia moderada a grave. Los adultos mayores, así como las personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad en nuestra iglesia, comunidad, en nuestro estado, en nuestro municipio, donde sea que estemos, Esas personas son más propensas al aislamiento, son más propensas a no salir a la calle, convivir, tener un club sociable donde ellos puedan convivir y eso ayuda a prolongar su vida. También ellos están muy excluidos y agregarle que somos un país pobre y eso incluye la pobreza y los abusos en todas sus modalidades emocional, física, inclusive sexual. Esto daña a esta población tan vulnerable. Por eso, mis queridas Dorcas, este hilo con el que estamos tejiendo, vamos a tejer esta frazada para cubrir a nuestros adultos mayores y a las personas con discapacidad. ¿Qué haremos en esta semana con nuestros adultos mayores de la comunidad? Pero empezando por los adultos mayores que están en nuestra iglesia. Yo te recomiendo que hagas el club de la tercera edad o los jóvenes de la tercera edad. Puede ser cada martes. Bueno, nuestras iglesias en Baja California lo hacíamos cada martes y las hermanas de Dorcas, ellas se encargaban junto con los otros ministerios. Acuérdense que trabajamos en equipo todos, ministerio de la mujer, ministerio infantil, todos los ministerios de la iglesia trabajamos en equipo. Y como esto es evangelismo, podemos abrir en nuestra iglesia el club de los jóvenes de la tercera edad. ¿Y qué les parece si invitamos a todos los ancianos de la comunidad a formar parte de este club donde podemos hacer alguna manualidad, algún tema, ejercicios, todo que vaya de acuerdo a los jóvenes de la tercera edad? ¿Y por qué también no formar un club para personas con capacidades diferentes o discapacidades? ¿Y por qué no ayudar en el CRIP o en el DIF o donde quiera que podamos ser de bendición a los demás? Porque estas personas necesitan, mis queridas Dorcas, atención esmerada, pero también una atención abnegada. Y esta sociedad que tenemos, la Sociedad de Dorcas de nuestra iglesia adventista en la Asociación Norte de Tamaulipas, puede hacer una obra admirable en cada asilo, en cada casa hogar, en cada centro de atención de personas con capacidades distintas, con discapacidad, podemos hacer actos heroicos. Recuerden, mis queridas Dorcas, que nosotras no somos para que nos den una medalla, no, somos para poder ser de bendición a los demás. Hay un acto heroico que comenta el libro que estamos llevando y todo esto que estamos aprendiendo en esta capacitación sobre un soldado que dio su vida por un rehén en Francia. Muy bonito esta noticia que sucedió hace tres años, donde este héroe dio la vida por un rehén y salvó a muchísimas personas más. El presidente Macron de Francia felicitó a este hombre, a este soldado, a este policía, por lo que había hecho por la nación. Era un acto de sacrificio y abnegado. Claro, nosotros no vamos a llegar a tanto, sin embargo, quiero decirte que el sacrificio abnegado, que el acto abnegado, el acto de sacrificio, es un acto donde podemos ser de bendición a los demás. Puede ser que no salgamos en los periódicos, en las noticias, pero vamos a estar escrito nuestro nombre, todo lo que hagamos como sociedades de Dorcas, en el libro de la vida de nuestro amado Jesús en el cielo. Por lo tanto, mis queridas Dorcas, hagamos de nosotros este hilo en esta semana, en este mes, en este año, en todo el tiempo para tejer la cobijita, la frazada de la abnegación, del sacrificio, y poder compartir, y abrazar, y cobijar a todo el mundo, y dar amor, y compartir que el poder de Dios es un poder maravilloso que cubre a todos, y que la iglesia adventista y la sociedad de Dorcas está lista para ayudar. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias por el sacrificio abnegado de tu Hijo Cristo Jesús. Hoy, como Dorcas, queremos darte nuestro corazón, darte nuestro servicio abnegado para compartir la frazada de la abnegación con todas las personas que nos rodean, pero especialmente con las personas adultas mayores y con alguna discapacidad. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser tus manos, tus ojos, tu voz, tus pies para ayudar a esas personas. Todo te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por el sacrificio de nuestro amigo Jesús. Mis queridas Dorcas, ha llegado el momento a tejer nuestra frazada práctica, y vamos a ayudar a las personas de la tercera edad y a las personas con discapacidad. Nos vemos en la próxima capacitación y vamos a trabajar. ¡Adiós!